Lo siento, ya está cerrado. ¿Puede hacer un traje con rapidez? Nos mudaremos. Este es un buen material. Es un buen conocedor. Tiene un alto valor artístico. ¿Qué tan alto? De varios pisos. ¿Qué tan alto? 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 Los mataremos y haremos un burdel en este lugar. No me dejas ver. ¿Qué tan alto? 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 ¡Déjenos descansar! ¿Por qué no os fatidien? Hay otro maestro. ¡Déjenos descansar! 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 No volveremos a verlos. Nunca. Esto no es nada bueno. ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Jefe! ¡Baja la voz! ¿Que no tienes educación? ¡Lárguense de aquí! ¡Las personas quieren dormir! ¡Tienen que trabajar mañana! ¡Lárguense! Son unos imbéciles. ¡Lárguense! ¡Hasta la noche! ¡Nos vemos! ¡Hasta la noche! ¡Lárguense! ¡Claro, la noche! Gracias por ver el video.